Estado de los Estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Lo que nos va a hacer felices esta mañana, en este tercer programa de nostalgia, de la nostalgia, dedicado a don Jorge Saldaña, pues es escucharlo a él. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Y bueno, esto también formaba parte de la labor de Jorge, porque hizo que nuestra música se escuchara en el mundo entero. Estado de los Estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Urán y periodistas invitados. Todos los sábados, 9 de la mañana.